Hemos venido a visitar nuevamente al amigo emprendedor, el amigo que vende conos junto con su hijo, el muchacho que es el niño que vende calcetas. Hoy hemos venido gracias al amigo Alexis Rivera. Gracias al amigo por la confianza que nos da. Hoy hemos traído una sorpresa a esta familia, ¿verdad? Venimos en la mañana, pero no estaban. El muchacho andaba trabajando y pues la esposa de él andaba por el centro de salud, pues tenía un poquito malita la niña. Pero vamos, acompáñanos a ver la familia del amigo que vende conos. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué anda ahí? Recetas. ¿Viene de venderme? Sí. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo les fue en su cumpleaños? Acercate un poquito más. ¿Cómo les fue en su cumpleaños? No, me bien. ¿Gozó? Sí. ¿Compró el pastel? Sí, hombre. ¿De veras? Sí. ¿Y la coca? Sí, no les gustó. ¿No les gustó? Mucho fresco, muy poco fresco. Bueno, yo quiero que se pongan acá. Pónganse aquí, la familia. Pónganse ahí usted también. Quiero que el amigo Alexis Rivera vea a la familia. ¿Cómo está? Bien. Ah, usted se tranquila, mi amor. Ahí no llores, no llores. Tiene pena. ¿Por qué? Déjela ahí. Bueno, si no quieres salir, está bien. No hay problema. Ok. La vez pasada usted nos comentaba, usted nos comentaba la vez pasada de que, de la moto. Sí. Que ya se la quieren quitar. Así es, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, así es. Y yo le dije a usted que el amigo Alexis dijo que él iba a apoyar en lo que él pudiera. Ajá. ¿Y cómo ha ido la venta de cono? No, ahorita siempre se consigue algo, pero está bajando un poco. ¿Y el mondongo cómo va? No, aquel día lo vendí gracias a Dios todo. Gracias a Dios. Sí. Siempre se vende un poquito. ¿Y usted? ¿Cómo va con las calcetas? Sí. ¿Enseñale a las personas cómo usted hace para vender un par de calcetas? Enfocarlo un poquito para acá. Tenemos un camarosa profesional. Acércate un poquito más. Mire, andamos hoy en compañía de un camarosa profesional. Estas son las calcetas. ¿Este paquete qué vale? Cien. ¿Cien? Sí. ¿Cuántas calcetas vienen? Vienen 12 pares y 4 paquetitos. Mirá. Bueno, para cuando queramos comprar ya sabemos que él vende. ¿Y esta es un mixto de mujeres? Sí. ¿Esta qué vale? 25 lo mismo. Sí, 100. ¿Cien? Sí. 25 para acá el paquetito. Ok. ¿Y quién va haciendo acá? Le llame todo. Calcetas de hombres. Calcetas de hombres. Y de niños que compré. ¿Elle? O sea que revendió, compró de los 500 lempiras que le entregamos. Sí, y volvía. Mire. El niño vendedor, mire. Eso vende hoy, sí. ¿Cuánto vende hoy, papi? Yo vendí 500. ¿500 vendió hoy? Sí. Está bueno, bueno. ¿Usted va ahorrando ese dinerito? Sí. ¿Qué le puede decir usted a las personas que nos están apoyando, papi? No, no, gracias a Dios, hombre. Es que con estas calcetas yo me siento feliz porque no solo estoy en la casa de balde. No me gusta que la gente hable de mí, que yo no trabajo, pero me gusta agarrar mis perritos para no estar. ¿No estar esperando que caiga el collón? Sí. Ah, está bueno, ¿verdad? Buena mentalidad tiene. Ok, ve, yo salía con 50 pesos. Ok. ¿Usted va a saludar también a la audiencia que la está viendo? Sí. ¿Qué le va a decir a la gente? Qué gracias, Tene. ¿Hum? Hable, no tenga pena, hable. Qué gracias. Qué gracias. ¿Eh? Que me están apoyando mis hijos. Mis hijos, pues. Ok. Ok. ¿Y usted qué va a decir? ¿Usted qué le va a decir a la audiencia que la está viendo? A todos los televidentes que ven tu coño solario. Que apoyen. No están apoyando. ¿Eh? No, que sí. Que si me podían apoyar, que este año iba a primero de colegio, pero no pude porque no tengo internet ni teléfono. Ah. El otro año. ¿Le gustaría que el otro año le apoyaran a usted? Sí, tal vez el otro año le apoyaran. Ok. 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 Entonces, Brian, ¿eh? No, Adrián. Adrián, perdón. ¿Usted? Yulissa. Yulissa y Adrián. Adrián, le vamos a entregar 3.500 para la moto. Es para la moto, que abone. No sé. Cuéntelo ahí y que mire a Alexis Rivera que le entregamos. Cuéntelo ahí. Explíquele a la gente que lo está viendo por primera vez de qué se trata ese pisto. ¿Para qué es? No, esto es para ir a pagar la moto. Vamos a un ladito. Para ver. Mire, la moto, él se la quieren quitar porque está atrasado. Sí. Entonces, el amigo Alexis Rivera ha mandado dinero para que la moto no la pierda. Entonces, él va a ir a abonar 3.500. ¿Quedaría cuánto pendiente? ¿Ah? ¿Cuánto quedaría pendiente? No, ya ves, esto lo que debía. Ah, ¿con eso cancela? Sí. Bueno, y para que vea que nosotros somos transparentes, próximo video, Adrián, usted nos va a enseñar el recibo. No, claro. Que ya está cancelado. Que lo puedo enseñar para que mire que usted es de verdad. Sí, porque a veces la gente piensa otra cosa, ¿verdad? Sí, no, entonces yo conozco a esto salvo y le agradezco a ellos porque este me estaba, entre más me iba subiendo más. Sí, nunca salía después de los dos. Sí, más bien le estaba subiendo más. Sí, claro, pero ya ahorita ir a pagar esto. Sí, ya lo voy a estar preparando. Ok, Adrián, póngase de pie. Adrián. ¿Cómo? Gustavo. Gustavito, hombre, Adrián, Adrián, Gustavito, no se llama así. ¿Gustavo de Adián? No. ¿No es un hombre así? No. Tiene que llamar Río Alba. Ahí, tiene que llamar Río Alba. Ok, le vamos a entregar otros 500 lempiras, miren, para que lo surta, ¿no? Sí. Yo no sé si le voy a dar las gracias a Alexis Rivera. Gracias, hombre, ¿eh? Cuando yo lo vendía, porque con esto yo compré más calcetas. ¿Más calcetas? ¿Surtir más? Sí. Ok. Y a la amiga Yulisa, le vamos a traer 500 que le mandó, miren. Otra vez, la niña, pues, si le quieren mandar, porque ¿verdad que a ella no le gustaba salir? ¿O no lo estaba cuando nosotros veníamos? No. Es que estaba trabajando. ¿Trabaja usted? Sí, trabajaba. Ah, bueno, bueno. Bueno, yo no sé entonces si le quieren dar las gracias nuevamente a Alexis Rivera. Gracias. Qué gracias, que Dios le bendiga. Se escucha bien, mi Dios. Sí, se escucha. Sí. Entonces, Adrián, y me estaba diciendo Alexis que con cuántas láminas ustedes arreglan ahí por mientras él les empieza a construir la casita. Bueno, aquí es este. Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí se van como algunas cinco láminas. ¿Cinco láminas? Sí, cinco láminas. Creo que se van ahí como son grandes. Sí. Ahí se van pedazos que hay. Ok, porque me, véngase para acá, porque me dijo que por mientras no estén así viviendo como están, que él les, que él les va, les va a comprar láminas igual al final, al final eso les va a servir. Sí. Porque mire cómo viven ustedes, en qué condiciones, peligrosa a los niños les caiga esa. Véngase para acá, pues. Veo que los vecinos a veces se revuelven, va. Sí. Mire, así vive Adrián, miren. Así vive Adrián. Él está en la agenda que se le quiere hacer el proyecto gracias a la familia Rivera, ¿verdad? Gracias al hermano Alexis Rivera que quiere ayudar a esta familia, porque esta familia vive en condiciones pues no muy agradables. Entonces queremos saber o queremos cotizar cuántas láminas se van. La cantidad, dice Adrián, que son cinco. Entonces tendríamos que averiguar el precio para por mientras ustedes puedan colocar esas láminas. Sí, yo las pongo, yo las puedo poner. Adrián, le voy a dar una pregunta, ¿sus ojos son así? Sí, sí. ¿Es como achinado o qué? Sí, no, así, así. ¿Ah? Sí, así. Es que la gente a veces me dice cosas. Adrián, creo que es que Adrián anda a ver qué, no. No, no, la verdad la gente se equivoca con uno, ¿me entiendes? Sí, porque yo siempre lo he conocido y sus ojos son así. Claro, sí, como hay gente que se equivoca, habla más de uno y tal vez, ¿me entiendes? Sí, sí, así. Sí, por eso es que Adrián se mira así, le aclaro esto porque la gente me dice Adrián, ¿será que anda tomado? No, anda así. Sí, es que yo siempre he visto que Adrián es como los ojos como un poco como achinado, ¿va? Sí. Pero sí mira bien. No, claro, sí. Mira hasta en la oscuridad de usted. Yo los hermanos. ¿Ah? Los hermanos de él. Damián, son como achinados. No, los hermanos de él. Los parecen todos. Sí, los parecen. ha chinado que bueno entonces Yulisa para ir cerrando el video que le puedo decir entonces gracias y Gustavito con eso que va a hacer invertirle dinero tal vez compre unos boxers para vender unos boxers para vender para vender calcetes y boxers va a sustituir mire que a usted a muchos suscriptores lo están ahí motivando que usted es una persona muy emprendedora y que siga así yo sé que es bien difícil porque un niño así de su edad tiene que estar en la escuela pero por las condiciones no se puede no se puede entonces yo a usted Gustavo quiero felicitarlo porque es un niño muy inteligente muy trabajador y eso a veces recordar a veces pues cuando uno a veces quiere salir adelante en la vida y que bueno que usted de esa manera pues está trabajando bueno entonces yo no sé si usted quiere ya iniciar cerrando el video de saludar Yulisa ya ir saludando a todas las personas que nos están viendo saludos a todos los que los ayudan y gracias por apoyar a mi hijo y a mi esposo que vamos a salir ¿cuántos años te he casado? ¿cuántos años? dos ajá sí ¿hace poco entonces? sí sí hace poco hace dos años sí de estar con ella sí porque ella va a salir de eso sí está bueno entonces no entonces muchas gracias a ustedes por el tiempo también gracias a usted también que Dios lo ha puesto aquí entre nosotros porque sí en verdad teníamos necesidad bastante miren que gracias a Dios vine y se cumplió miren sí bueno entonces desearles a todos saludos de parte de la familia de Adrián y Yulisa y el niño vendedor miren saludos a todos vaya póngase ahí también miren ahí está saludos a todos muchas bendiciones saludos 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 Gracias.